La Biblioteca Lucena Selva de Huracán, Nueva Guinea ha recibido 37 nuevos libros de manos del escritor Napoleón Rojas Robles. La actividad es una invitación a la comunidad universitaria para practicar la lectura. Es más, esta es la segunda entrega que habla la biblioteca de texto, para que los maestros, los estudiantes puedan leer. A ver, nosotros consideramos desde mi punto de vista, desde la situación de poetas, que la gente debe de leer. Para poder escribir hay que leer y la gente poco lee. Es más, en Nicaragua la gente poco lee, también poco escribe. Ahora hemos tenido más posibilidades de escribir y de publicar, que es bien difícil. De tal manera que nosotros, años con él, estamos publicando entre dos y seis obras literarias aquí en Nueva Guinea, a través de los distintos poetas que tenemos acá. Creo que los maestros, para mejorar la redacción, la ortografía, deben inculcar a los estudiantes a que lean. Independientemente de la carrera que cursen, ya sea que cursen en Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas, Medicina Veterinaria, Enfermería, deben de leer. Porque es la única forma de poder tener una buena redacción y un léxico más acorde a un profesional. Incentivar la lectura es una práctica constante en cada una de las bibliotecas de esta casa de estudios, que lleva a una lectura constante, dirigida a transformar positivamente las formas de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir un contexto. Yo realmente siento un compromiso con esta institución educativa, donde labore un poco más de 20 años, ahora que ya estoy jubilado. Pero creo que un compromiso es seguir visitando y haciendo un llamado a estudiantes, a docentes, a la lectura, a la creación literaria. Y no solamente a eso, debemos de comentar la fotografía, la pintura, la danza, el teatro. Y estamos trabajando en formar un grupo de teatro en Ingeniería, de tal manera que podemos invitar nosotros también a estudiantes de universitario que sean parte de ese grupo de teatro. Ya tenemos estudiantes de lengua y literatura que van a ser parte de ese grupo de teatro que se va a formar en Ingeniería. Y son estudiantes de lengua y literatura de Huracán. Esa es una labor que siempre hemos desempeñado y creemos que debemos seguir desempeñando, porque es obligación nuestra dejar plasmado en páginas escritas lo que sucede en la Dinéa, el pensar de la ciudadanía en la Dinéa. Entre las publicaciones más recientes del 2022 se destacan las realizadas por el escritor Richard Wilson Arteaga, fundador de este recinto universitario, Nepsali Torrente y el libro Realizando Sueños, que es un colectivo de escritores poetas de Nueva Inea. Y tropiezos del alma escrito por el maestro Napoleón Rojas, el que será presentado oficialmente el próximo 23 de abril en el Palacio de Cultura de la ciudad de Managua. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.